Y desconocidos mataron a un joven luego de asaltarlo. Oye, pero si lo asaltan, ¿por qué lo matan? Un hecho ocurrido en el kilómetro 10 de Cumayaza, provincia de La Romana. La víctima es Carlos Enríquez Rijo, quien fue muerto a manos de desaprehensivos cuando era despojado de un celular, dinero en efectivo y una pizza que había comprado en compañía de su esposa. De acuerdo a testigos, Enríquez Rijo se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fueron perseguidos e interceptados por varios individuos en un automóvil.